Hay varias noticias en torno a Mama Jun, primero y antes de comenzar ya se ha confirmado una nueva temporada más de Mama Jun y esto fue dicho por Pumpkin, la cual ha mostrado una imagen donde ya se están grabando los nuevos episodios ya que su temporada más reciente fue bien recibida y por lo tanto ya andan grabando una nueva temporada y ahora de último momento se ha confirmado que Mama Jun y su novio Gino se han separado mencionando que ha estado fuera de su vida por algún tiempo Mama Jun reveló por medio de un video que Gino ha estado fuera de su vida por un tiempo que el paradero de su ex ya no es de su incumbencia, que no es parte de su vida y que no lo ha sido aún no se saben los motivos de su separación Recordemos que hace unos días Gino había sido sentenciado donde fue admitido el 29 de julio con una fecha de liberación para el 2022 Mama Jun ha confirmado que ya no está con Gino y recientemente la vimos mostrando la mejor versión de sí misma con imágenes suyas con las letras de encima las cuales dicen Amar la vida, amarme, aprendiendo a ser la mejor visión de mí mismo todos los días Al parecer Mama Jun está realizando cambios en su vida que posiblemente la favorezcan Así como recordando antes que iniciara la pasada temporada mencionaba que ella iba a recuperar a su familia Y quizás esto es un comienzo para hacerlo Ya veremos que más sucede Mientras tanto, les dejo más imágenes del nuevo hijo de Pumpkin El cual la familia está muy feliz de tenerlo pero que ha sido visto en muy pocas ocasiones en imágenes Pero les dejo estas donde está apareciendo Pues esto se ha revelado de Mama Jun hace un momento ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber Dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba Y también tu comentario Suscríbete Activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video Seas de los primeros en saber lo que está pasando Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido Que a ti te guste No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!